Mira Moni, yo digo que si no le pude poner la puerta, una buena cobija gruesa allí, en la ventana, y un egresito aquí, con eso todo está bien fresco, porque yo pienso que por eso te estás poniendo así tú, por el calor. Sí. Sí, por el calor. Por el calor, Moni, y luego me da gusto porque ya no viene nadie, ¿verdad que no? No. No me lloran. Oye Moni, y que tú, quiero a ver ahora tu verdad, a mí me critican mucho que yo te defiendo a ti mucho, y que hago más por ti que por el José. Entonces, ¿tú piensas que tú bien lo que hizo José, o está mal? No, pues está mal, pues yo no sé qué pasa realmente, ¿entiendes?, pero, pues esta maquita de falta de respeto y eso ponense a discutir contigo, pues, porque sí me dijo la señora, la señora blanca que, supuestamente te había querido rematar el teléfono, que estaba discutiendo contigo, te estaba diciendo groserías. Pero, ¿sabes por qué pasó todo eso? ¿Quieres que te diga por qué no voy a dar nombres? Pues, una señora le metió cosas a la cabeza a José, y dijo que esa señora, no voy a decir nombres ni tú tampoco, que ganaba millones ahí, y que para lo que le daban a José, que porque José era famoso, y que recibían mucho dinero de él, así como está haciendo, eso está mal, ¿verdad? Así. Y José se puso a hacer el caso, cuando yo llegué a la casita, andaba bien enfurecido, enfurecido, entonces me dijo, no, pues ya ninguna seguidora me manda dinero, y que no sé qué tanto, no tiene por qué, ¿verdad que no? Quien lo manda y de corazón no lo manda. Así es, claro. Y nadie se queda con nada, yo al menos yo no me quedo con ningún peso, ni de tuyo, ni la del laberinto, la otra vez al laberinto le mandaron 700 pesos, pues los entreguemos en sus manos, ni un peso más ni un peso menos lo que era. Y de José, yo no tengo la culpa, si anda mal, que se aguante, ya tenía trabajo en la sandía, y ya no quiso ir, y ya me había dicho que se sentía mal, María se me empezó a gritar, no grabé todo lo que pasó realmente, no grabé todo, las paredes todas charpeadas, entonces, no, pues que tú defiendes a Mónica, que la Mónica es tu preferida, no, yo tengo el trato para los dos y a ti te ha costado. Claro, claro. Pero pues tampoco nos podemos cambiar a una persona que no quiera cambiar. Sí. Y no es bonito, ¿crees que sea bonito? Tener un techo donde vivir, ah, y luego me reclamó que donde lo había llevado yo a vivir. ¿Cuánta gente quisiéramos, y dime la verdad, todos los señores que andan por ahí, tener ese cuartito que tenía José. Claro, claro. Y me dijo, mira nomás, qué cochinero, ¿dónde me trajiste ese chichiculito y no sé qué palabra me dio? ¿Te acuerdas que yo no me lo quería llevar? No. Y él fue el que cada rato, ya me quiero ir, ya me quiero ir, y ahí está, de que nada le pareció. ¿No fue Designие!? No. .